Los que se vengen en Santa Cruz se incrementan. La época de lluvia se empeora la situación porque se generan en los domicilios aguas reposadas, que son el ambiente ideal para el criadero de este mosquito que transmite la enfermedad. Desde el Comité Científico del Colegio Médico, se recomienda a las autoridades suspender las labores escolares de manera temporal en Santa Cruz. Las clases no deberían iniciarse en la ciudad de Santa Cruz y esperemos que las autoridades tomen una decisión fuerte en este tema y que suspenden esta semana la ida de clases a los chicos. Necesitamos bajar el contagio o la picadura de este mosquito. Recordemos que autoridades de gobierno explicaron que esto no es necesario al ser el dengue una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito y no por contagio de una persona a otra. Sin embargo, esta es la respuesta de los médicos. En este momento lo que tiene que saber el ministro de salud, que lo que estamos haciendo es evitar que el mosquito pique a nuestros estudiantes. Y lo que hoy día necesitamos también es que la gente trabaje en sus casas. ¿Dónde tenemos más el hecho de las picaduras? Justamente cuando el niño va a clases y va con mangas cortas o hace la calor allá en Santa Cruz. El pasado 8 de febrero el Ministerio de Salud reportó 533 nuevos casos de dengue en el país y más de 4.700 casos en total, donde el departamento de Santa Cruz tiene más de 3.500 casos acumulados.